La data es la cumpleaños de la noche Ahora si Y aquí está, para todos ustedes con cariño Y somos tu grupo Aventura Con cariño, para ti Sale el sol por la mañana Miro en su ventana Y penas y amor Sufrir, llorar Por un amor que no comprende Pena, tan solo pena Me ha dejado tu querer Pena, tan solo pena Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy al mar Producciónes Ahí está, para la familia La familia Páquerito Páquerito Para que estamos ahí Toda la gente de Terrazos Para que están las familias Quino Las familias Maita En esta gran noche Para disfrutarlo Ahí con todos ustedes Salud, salud Buena Brian Eso Buena Elizabeth Buena Silvia Eso con cariño Para nosotros Buena Sofía Con mucho amor Salud Cuando me diste el primer beso Enamorado Enamorado Me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado Me quedé de tu sonrisa Y ahora Y ahora Que triste estoy Y he perdido Este cariño Que era mío Linda muchachita ¿Dónde estarás? Busco tu caricia Tu beso Y tu amor Linda muchachita ¿Dónde estarás? Busco tu caricia Tu beso Y tu amor Y dónde está la gente bailadora La gente bailadora Con las manos arriba La gente bailadora Con las manos arriba Compe la cadera Compe la cintura Compe la cadera La cintura La cintura La cintura Reto Redondito Reto Y ese era el tema que dice Pedacito de Mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Que linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con fe de sí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Camila vaquerizo Vamos a gozar ¡Huyá! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, ya ando disfrutando Como siempre con todos ustedes Saludos ¡Eso!